Música Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año Buenos días Ante la consulta de algunos de nuestros usuarios y productores, amigos Sobre qué hacemos hoy Si sembramos maíz o sembramos sorgo La verdad que al día de hoy no tenemos una definición tomada Las temperaturas todavía no se han asentado La lluvia que tuvimos días atrás Con el escenario de algunas temperaturas un poquito altas Demasiado viento, la evapotranspiración ha sido fuerte Entonces al día de hoy tomar la determinación si vamos a hacer sorgo o si vamos a hacer maíz Para zonas que son fronterizas es un tanto apresurado Si nosotros estamos en una zona donde todavía podemos dudar en la disyuntiva de maíz o sorgo Nuestra recomendación es que esperemos un poco Sabemos que el sorgo tiene un ciclo más corto 120 respecto de 140 días más o menos a picado del maíz Que el periodo de floración es más largo Con lo cual establece mucho menos riesgo Que tenemos mayor exploración radicular Que tenemos mecanismos para cubrirnos de problemas de la sequía Pero esa sequía todavía no está definida A lo cual hoy por hoy no vale la pena perder el potencial de un maíz En una zona donde tenemos potencialidad de maíz Para jugarnos la vida con un sorgo Porque el día de mañana podremos estar extrañando la energía Ahora, si por otra parte Hoy nosotros nos planteamos hacer solamente fibra Porque es lo que vamos a necesitar Evidentemente nos podemos ir directamente a sorgo Ya que el maíz va a tener una fibra Con un cultivo bastante más costoso Y por otra parte Sembrando en este momento Es muy probable que caigamos a floración En los baches de precipitaciones de enero Sabemos que el sorgo nos da más revancha Por lo que decimos recién La floración dura algunos días más Entonces, si todavía podemos esperar Si estamos esforzando nuestro ciclo productivo al máximo La recomendación sería Esperemos a que se defina un poco más la situación Hay pronósticos que nos dicen Dentro de 10, 12, 15 días máximo Un volumen importante de precipitaciones Pero que también ese pronóstico puede cambiar En los próximos días Entonces, esperemos un poco más Para definir nuestra estrategia Si la estrategia es solamente una recría Un alimento para una recría O nuestra estrategia es poner en lotes Diferencialmente pobres el cultivo Pues vayámonos a sorgo Si no, todavía estamos teniendo tiempo Para esperar y jugarnos a un cultivo Bastante más energético Como el maíz Por su facilidad de partido Y aprovechamiento de grano Y si no, en días futuros Estaremos definiendo la estrategia total De acuerdo a las condiciones agroclimáticas Que se nos presenten Apoya la Cámara Argentina De contratistas forrajeros Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Pemix El inoculante para forraje Más usado del país Pemix Asegura una buena fermentación en tu silo Pemix Un producto Nexus Agro Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Aseguramos el servicio de la agricultura 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 Gracias por ver el video.